Acá está tu plata, Rory. Dame mi parte y yo me largo. Truchado. ¿Qué pasó? Ah, tuve un problema. ¿Qué problema? Un problema, cuñado, un problema. Me preocupo por ti. No te preocupes, hermano, ahí está la plaza. Ahí está. ¿Ahí está todo? ¿Cómo está completo? Pasamos, cuenta bien, ahí está todo. Está completo, peco en cheto, madre, el falco en culo. Respóndele bonito al medio, huevo. Habla, mierda, a ver, a ver, habla, huevo. Habla, mierda, ¿dónde está mierda este resto? Está afuera, está afuera, en el carro rojo. En el carro rojo, qué madre. En la maletera hay un chivolo, ahí lo tiene. ¿Qué chivolo, mierda, qué chivolo? Un chivolo. Ven acá. Al toque, al toque, cuco, perro. Chino, repártelo a firme de la pasamontañas. Ya, hace semanas que hay más marcando al empresario. La ruta de su fábrica es esta. Tenemos 90 minutos. A cuatro por cuatro, tiene tres guardaespaldas. Bien, nosotros vamos a estar aquí y aquí. ¿Ya conocen cómo es la chamba? No te olvides, tú conduces, el primer carro. Bien, Chino, tú y la batería, en la esquina, esperan la señal. Jano, Martín, Místico, van conmigo. Estamos en contacto. Ya, carajo, no me arruguen, ¿eh? Alto, para el carro. ¡Vamos, más que todo! ¡Rápido, rápido, más que todo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, al piso, al piso, al piso! ¡Popeya, regístralo! Papá Charly, papá Charly. Por esta, papá, alfa, tango, alfa. Adelante, alfa. Por esta, papá Charly. Comunico posible presencia de Delta Tango en Santa Rosa. Comprendido, nos manteneos... ¡Pues sale, papá Charly! ¡Hotel Lima! ¡Partel! Creo que es la misma columna que en todo el otro poblado. ¿Qué hacemos, Pantera? ¡Vamos, papá Charly! ¡Vamos lo más rápido posible! ¡Vamos, pues! ¡Vamos! ¡Vamos, ya! ¡Carajo, ya, ya, ya! ¡Qué bueno fue! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¿Sabes qué es para eso? No hay mañana. ¿Y ya te pagaron la quincena? Yo no estoy seguro. No me vas a quitar la mía. Oye, oye, papá. ¿Por qué eres así? Sí, sí, sí. Te trato mal, mal. Si te trato bonito, igual mal. Estaba todo el día arreglando el carro, cuidando a Raulito. Le, le, le compré leche. Me quedé sin plata. Me había quedado en salir. En salir a tomar un par de chivas con un chato. Mira, hay una chamba que te, que, que, que te pueden salir. Creo que soy. Y yo trabajo para que te toquen barajos. Puta, hay que ser muy huevón para no saber que quien sale de la lotería y si dirige al banco va a sacar, a sacar un billete gordo, ¿no? Pensé que quizás tú. Como me habías hablado de eso, le habías dicho a otro. Espera, espera, espérate. ¿Tú, tú crees que puede venir a sacar mi gato a decir que yo tengo algo que ver con esa mierda? ¿Con quién chucha crees que, que te has metido, ah? Yo no lo entiendo, ah. Te, 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 te digo, ah. No, no me hagas decir, carajo. No, no, no te das cuenta que usted me está diciendo que, que yo estoy metido en ese robo, ah. No he dicho eso, huevón. ¿Entonces qué tú te has dicho, mierda? Lamento mucho lo que le pasó a tu padre. Pero al menos veo que ya estás bien. ¿Qué? No se puede proteger a todos y tú no tienes tanto poder. ¿Qué? Debe protegerlo. ¿Están por volver? Adrenita quería ir a tomar sus heladas. Pero Danielito quería ir a ver una película. ¿Qué habrán hecho finalmente? ¿Puede? Hola. ¡Firmes! ¿Y quita las cuerdas, mami? ¿Qué? ¿Y qué decidiría? ¿Qué? Todo va a salir bien, Natalia. Pero si ya lo condenaron, Daniel. ¿Cómo? Pero si todavía no se ha dicho. Lo que me refiero es que ya se sabe el resultado desde el día que llegó a la situación. No pierdas la esperanza. ¿Porque es que está aquí con tu vida? ¿Es que cada uno da a yendo? ¿Qué? ¿Cuál no se ha dicho?